El equipo está bien. Viene dos victorias. Está unido siempre y yo creo que el equipo va a ir a Madrid a traer otra victoria. Queremos nosotros seguir con esa dinámica que cuesta mucho. En Liga no es fácil ganar a ningún equipo. Todos los partidos cuestan y en Getafe no va a ser diferente y tenemos que ir a buscar la victoria como decimos. No hay partidos fáciles. Todos los partidos que jugamos nosotros, los que ganamos, sufrimos mucho y nos cuesta siempre los partidos, como todos. Por eso te digo, para mí no hay rival fácil, no hay calendario fácil. Así que todos los partidos tenemos que ir de igual manera, a afrontarlo de igual manera y creo que así se puede llegar a aislar una cantidad de triunfos importantes. Todos los partidos nosotros entramos con la idea de no encajar goles, de tratar de ser lo más serio posible en defensa. Pero se van dando en los partidos a veces por errores y es, qué sé yo, como se van dando en los partidos, terminamos encajando goles tontos a veces. Nos fue pasando eso en la Liga y creo que era lo que teníamos que cambiar y lo que estamos intentando cambiar. Javi, como todo el mundo sabe, es importante para el equipo, para el vestuario, para todos. Es muy importante tenerlo en el grupo. El equipo sabe que todavía tenemos chance de pelear por un coupé en Europa en la Liga y nuestra cabeza está en eso. Después, en la semana de la Copa, seguro vamos a pensar en la Copa. Ayudaría a hilar una cantidad de partidos buenos, como venimos haciendo, para llegar confiados al partido de Copa. Pero yo creo que una final igual es diferente. En esa final, no importa cómo llegue ninguno de los equipos, va a ser diferente el ambiente y todo. Si quieres saber todas las novedades del Valencia, dale a la campana y suscríbete al canal.